Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa especial de Justicia Cerca, esta coproducción entre el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y el Multimedio SRT. En esta ocasión contaremos con la especial presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Domingo Cecín. Sean todos muy bienvenidos. Y está aquí con nosotros el doctor Domingo Cecín, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba. Doctor, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto estar en este prestigioso programa, así que me siento sumamente halagado de estar con todos ustedes. Bueno, un año que, de acuerdo al discurso suyo, en la apertura del año judicial, con muchos objetivos, consolidando también muchas acciones que se vienen llevando adelante, un año que tiene absolutamente todo, prácticamente todos los condimentos, este 2023 por lo menos lo que se pinta. Repasamos un poquito, hablando de ese discurso de apertura, alguna de sus palabras en relación a los desafíos que se vienen para este tiempo. La independencia se ejerce y puedo decir con absoluta seguridad que ni el Tribunal Superior ni ningún juez del Poder Judicial de Córdoba reciben instrucciones políticas o instrucciones de los poderes políticos respecto de cómo resolver las controversias. Ni del ámbito provincial, ni del ámbito municipal, ni nacional. Bueno, uno de los extractos de sus palabras que fueron elocuentes fuertes, jugadas, trazando objetivos claros. Uno de estos es remarcar la independencia del Poder Judicial. Muy bien, yo creo que es una de las claves del sistema democrático y de la división de poderes. El Poder Judicial, en un estado constitucional y social de derecho, tiene esa gran misión de garantizar los derechos y libertades de la sociedad, de resolver las controversias y también de controlar la constitucionalidad y lo que es la convencionalidad de las leyes. En esto creo que hay que ser claro, es decir, lo puede hacer un poder verdaderamente imparcial e independiente. Tiene que ser independiente porque la clave es la imparcialidad, es decir, garantizar la igualdad de todos los sectores, de los sectores vulnerables, del poderoso y también la labor del Poder Judicial es ponerle límites a los otros poderes del Estado. Es garantizar el cumplimiento de la ley y de la Constitución. Hablando de eso, doctor, con respecto al Consejo de la Magistratura, se me viene ahora la modificación pronta que se va a realizar con respecto al orden de mérito que se establece tanto para jueces como funcionarios judiciales, que hasta el momento era por decreto el gobernador tenía la facultad de elegir o de seguir ese orden de mérito del Consejo de la Magistratura y que los gobernadores lo venían cumpliendo de acuerdo al orden que venía establecido. Pero a partir de un proyecto esto va a cambiar y se va a respetar de forma tajante este listado. Muy bien, convengamos que el Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de seleccionar los jueces a través de un concurso, es decir, se elige a los que son más idóneos, que consiste en un examen por escrito, en analizar cuáles son sus antecedentes y lo importante es que cualquier abogado puede presentarse a ese concurso. Entonces la clave es que no tenga injerencia del poder político. Y la diferencia que existe con el Consejo de la Magistratura Nacional y de la mayor parte de las provincias argentinas es que se elige una terna, es decir, de los tres primeros normalmente el poder ejecutivo tiene la facultad de elegir a uno de los tres primeros sin dar explicaciones. Y lo importante de esta actitud republicana que han tenido los gobernadores de Córdoba, tanto el doctor de la Sota como el contador Schiaretti, es que ellos han renunciado a esa potestad discrecional o a esa libertad de elegir a uno de los tres primeros. Y esto es una conducta auténticamente republicana porque vienen a afianzar nada menos que un principio que es clave, que es la idoneidad, es decir, fomentar quién es el más idóneo en el concurso y por ello elegir en definitiva el primero. Y eso es importante porque también se le envía un mensaje a quien va a concursar de que ya no tiene que buscar ningún tipo de influencia o preocuparse por ver si es el elegido dentro de los tres primeros. Y esto, como usted muy bien lo comenta, es una propuesta actualmente del poder ejecutivo para convertirlo en ley, es decir, que automáticamente se respetaría el orden de mérito. Esto va a afianzar el sistema democrático, el sistema republicano y la igualdad de oportunidades, porque en definitiva todos van a ser realmente tratados de la misma forma para que triunfe la idoneidad. Y esto es clave para el Poder Judicial de Córdoba y todas las instituciones del Estado. En Córdoba, desde el año 1996, la única forma de ingresar al Poder Judicial es a través de concursos. Es decir, si son cargos más bajos, tienen que ser estudiantes de derecho, con un promedio determinado, y en donde se ingresa no con nombre de apellido, sino con un código de barra, con un número anónimo, salvo los primeros y segundos promedios de universidad. Se asciende por concurso a los cargos más importantes, y después el Consejo de la Magistratura ya también, aquellos cargos de jueces, fiscales, asesores, siguen el mismo sistema. Y eso genera una importancia trascendente. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente que el que puede resolver con mayor agilidad, es decir, mayor rapidez y mayor calidad, son los que son más idóneos, los que han estudiado más profundamente, en este caso, el ordenamiento jurídico vigente, sus principios y sus valores. Es un estandarte el ingreso por concursos en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, permanentemente, charlando con otros vocales también, enfatizar esto, el mérito y la competencia para poder desempeñar determinado cargo. Doctor, ¿cómo analiza, llevándolo ahora a un plano un poco más macro, comparativamente el Poder Judicial de la provincia de Córdoba con otros sistemas judiciales contemporáneos? Yo creo que, objetivamente, el Poder Judicial de Córdoba está muy bien ubicado, aún en el ámbito, digamos, internacional. Esto que conversamos de la idoneidad, del renunciamiento de la política a tener la injerencia en el nombramiento de los jueces y también de los empleados del Poder Judicial, genera o ubica a Córdoba en un estándar de lo más bien ubicado a nivel internacional. Y también quiero recordar que cuando se comenzaron a gestar hace más de 20 años este tipo de reformas, el Consejo Empresario Argentino, en aquella época, hizo un estudio sobre las justicias provinciales y la seguridad jurídica y ubicó a la justicia de Córdoba primero en el ranking. Después, otro estudio que lanzó en su momento el Ministerio de Justicia de la Nación, un estudio muy completo, denominó el modelo Córdoba. Ellos denominaron la palabra modelo para referirse a ciertas reformas que habíamos introducido y que fueron acrecentadas en el tiempo como políticas de Estado y que incluso los nuevos miembros del Tribunal Superior no solamente que la ratificaron, la perfeccionaron y también se encargaron de propiciar nuevas reformas. Esto va unido a lo que es también la modernización del Poder Judicial a través de cambios en los procesos, modernización de los códigos procesales por parte de los poderes legislativos, es decir, una serie de reformas que buscan fundamentalmente agilizar los procesos y también una justicia de mayor calidad. Doctor, ¿la sociedad argentina es litigiosa? ¿La cordobesa en particular? Mire, yo le diría que hay cambios que son paradigmáticos aún en Europa y en Estados Unidos. Es decir, la transformación del Estado de Derecho a Estado social y constitucional de derecho, en donde hoy la operatividad de los derechos humanos es una regla de vital importancia. El aumento de los derechos sociales, para hablarlos, digamos, en forma ejemplificativa. Las jornadas limitadas de trabajo, las jubilaciones de carácter móviles, todo lo vinculado con lo que incorpora la nueva Constitución de Argentina del 94, que sigue estos modernos paradigmas de las modernas constituciones de la posguerra, desde la ley fundamental de Bonn, la italiana, la francesa, pero la clave es la protección de estos derechos sociales, económicos y culturales. Me refiero a evitar la discriminación, a no, digamos, respetar las diferencias, de buscar una igualdad real más que una igualdad formal. Es decir, tratar a las personas más vulnerables con medidas de carácter positivo por parte del Estado. Es decir, si frente a la discapacidad, frente a situaciones de mayor indigencia, cómo el Estado tiene que estar más presente. Entonces, estas son medidas que obviamente importan recursos, pero que las modernas constituciones lo han consagrado y es muy importante para el vecino, para el ciudadano, pero han generado una gran litigiosidad. Lo mismo que el avance de la tecnología. Entonces, el aumento de las leyes. En Europa, un jurista español, Toaría Cortés, nos habla de la cultura de la reclamación permanente. Es decir, vivimos en permanentes conflictos y tenemos el acceso a la justicia porque también se han derribado una serie de barreras formales con la protección de los intereses colectivos, la protección al usuario del servicio público, a los consumidores. Es decir, la protección de los derechos se ha incrementado en grado ostensible y con ello la posibilidad de llegar a la justicia. Yo le pongo un simple ejemplo para que usted y la población tome conocimiento de esto. Córdoba, en los últimos años, ha crecido en último censo el 20% la población. Sin embargo, la litigiosidad, es decir, aquellas cuestiones que el vecino lleva a tribunales, desde una cuestión de alquiler, desde, digamos, la prescripción y, por lo tanto, de obtener el dominio de su propiedad, o la denuncia de violencia que se ha incrementado en estos últimos tiempos, o la denuncia de un robo, entre otras cosas. Es decir, la cuota alimentaria en las cuestiones de familia, la tenencia de los hijos, un divorcio, múltiples situaciones aún de carácter laboral, es decir, despidos, ascensos, entre otras cosas, genera una gran litigiosidad y en estos últimos tiempos aumentó el 40%. Fíjese, el 20% de la población, el 40% en nivel de litigiosidad y lo que es relevante, al menos para el Poder Judicial y gratificante, es que la capacidad de resolución de esos conflictos creció el 38% cuando el personal aumentó un 22%. Es decir, aumenta mucho menos la cantidad de recursos humanos y sin embargo, se ha prácticamente duplicado la capacidad de respuesta por parte del Poder Judicial. ¿Pero qué pasa? Estas grandes transformaciones que se vienen introduciendo con más juzgados, juzgados especializados en violencia familiar, en materia de penal juvenil, entre otras grandes cuestiones, reforma a nivel laboral, oralidad del proceso, digamos, civil, oralidad para tratar las prisiones preventivas en el ámbito penal, entre otras, no se notan estos grandes cambios por esa cantidad de litigiosidad que no es un fenómeno nuestro, es un fenómeno que también lo viven aún los países más desarrollados y los países que tienen más recursos. Es como un signo de esta modernidad, ¿no? Pero usted mencionaba y daba ejemplos de asuntos que podemos considerar importantes, pero también conocemos que se mueve la justicia por cuestiones mucho menores. Es un asunto pendiente y también de mea culpa de los ciudadanos que tenemos que analizarnos para no movilizar todo el aparato de la justicia por cuestiones que pueden llegar a resolverse quizás de otra manera. Sí, lo importante es que la justicia esté abierta y accesible aún para cuestiones menores para evitar la justicia por mano propia. Sí, porque también la clave del sistema democrático además de elegir a los que nos gobierna, la división de poderes, es que las controversias se resuelvan pacíficamente. Entonces, la justicia tiene que estar preparada para abrirse y receptar todo tipo de denuncias, demandas, reclamaciones por parte del ciudadano aún cuando crezca y también tenemos que repensar en las formas de prevenir los procesos a través de más mediación, más conciliación, más arbitraje, entre otros aspectos. Doctor, mencionaba el aumento de la población de Córdoba, la cantidad de causas que se están tratando y la efectividad con la cual el Poder Judicial está trabajando y la palabra es la celeridad, la efectividad del recurso y la celeridad. ¿Cómo se ha logrado sostener y hacer que sea un sello también de la justicia de Córdoba el poder hacer frente a todo este trabajo? Es un desafío y es un trabajo permanente. ¿Por qué? Porque la diferencia que existe con la prensa es que esta está vinculada con la inmediatez de la noticia. El Poder Judicial está obligado a respetar determinados pasos previos antes de dictar la sentencia y esto es por suerte pero uno tiene que explicar a la sociedad que de por sí el juicio demora y va a seguir demorando no obstante nuestra preocupación por acelerarlo. ¿Por qué va a seguir demorando? Porque es importante que antes de que el juez se pronuncie exista la oportunidad de que las dos partes en conflicto puedan manifestar sus defensas efectuar las pruebas los alegatos y aun cuando obtengan una sentencia que no les guste también pueden recurrirla a instancias superiores. Esto lleva tiempo. Este es el precio de la legalidad y el precio de que las sentencias sean productos de la razón de que no sean vinculadas con la subjetividad por parte del juez. De allí la formación técnica y moral que tiene el juez por eso también existe un código de ética para preservarlo a los efectos de que esa sentencia sea un producto de la aplicación de la ley y del derecho los principios los valores y del razonamiento en virtud de haber escuchado a las dos partes y de haber valorado las probanzas respectivas. Pero lleva un tiempo entonces el desafío es cómo hacer de que aún respetando esas garantías el pleito dure menos. Entonces estamos trabajando en la oralización de los procesos civiles ya se había avanzado en la oralidad penal en la oralidad laboral ahora en la oralidad civil que ha demostrado ya en estas experiencias de que en pocos meses termina con una sentencia aún en el proceso laboral para determinados tipos de pleitos con un nuevo sistema de carácter declarativo los jueces de conciliación se convierten prácticamente en primera instancia se garantiza una doble instancia y también en pocos meses hemos llegado a sentencias que eso ya de por sí es un paso gigantesco en pro de la agilidad Doctor nos vamos a la pausa a la vuelta le voy a preguntar un tema que nos atravesa todos y es la inseguridad y la relación también que tiene con la justicia después me contesta nos vamos a la pausa y a la vuelta seguimos Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!